Vamos a ir morando a lo cubano Vamos a ir morando a lo cubano ¡Suscríbete al canal! 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 y se termina más rápido. Si no se ve o no, no se ve o no, se termina porque es muy dinamico. D'accord, muy bien. Entonces, Karmit, podemos venir te ver por diferentes razones, si queremos perder peso, pero también si queremos aumentar su cuerpo, aumentar su masa muscular, ¿es bien eso? Hay muchas personas que vienen para perder los kilogramos, pero hay otras personas que quieren ser más masculino, más performantes, aumentar su masa muscular. Sí, hay personas que vienen solo para sentirme más mentalmente, para sentirme más mentalmente. Cada persona es diferente, pero yo hago como la persona que quiere, si quiere ser más fuerte o más maigra. Yo hago un programa con la nutrición. Adapte a cada persona. Adapte a cada persona. Sí, con la nutrición y los planes que hago para adaptarse a la misma persona. ¿Est-ce que yo hago, por ejemplo, un alumno que viene, para leer, para hacer más maíz? Entonces, yo veo, ¿qué es que hay que hacer? Perder los kilogramos, ser más más o menos, o qué algo que hay que hacer. Entonces, yo he adaptado el programa para él, para él, y hago un menú como lo que necesito para él. Entonces, no hay un menú para todo el mundo. Por algunos, hay un menú que es bueno para su vida, para su trabajo, con las cosas que él ama, su ritmo de vida y todo eso. Entonces, yo hago todo el triángulo. Porque hay una aeróbica, hay una aeróbica y hay la nutrición. Y todos estos triángulos, cada cosa se hace para el otro. Entonces, la nutrición es para el otro. Y así, se marcha muy rápido. Y así, si tú puedes hacer todo lo que necesito, en tres meses, tú puedes ver los resultados. Yo te prometo. Tú nos promets. Sí. ¿Qué es tu filosofía sobre la nutrición? Mi filosofía es que puedes comer todo, pero no mucho. Tú puedes comer todo lo que necesito. Tú puedes comer mucho de la dieta en la día. No puedes hacer todo lo que necesito. No puedes hacer todo lo que necesito. No puedes hacer todo lo que necesito. Lo que necesito es la dieta es la manera de vivir. No es una cosa fácil hacer la dieta. La dieta es una cosa para la vida. Un modo de vida. Un modo de vida. Si tú quieres ser bien para la vida, entonces, siempre hacer bien. No puedes hacer todo lo que necesito. No puedes hacer solo una salada y hacer el deporte. No, eso no funciona. Eso no funciona. Porque después, tú puedes crecer. Tú puedes repartir. Double. Tú puedes repartir el deporte. Double. Sí. Lleva es mi especialidad. Para encontrar un equilibrio. Sí. Un equilibrio. Es mi especialidad. Lo que hago en mi degrés. Y a mi especialidad. Y a trabajar con personas que están enfermos. Y a, por supuesto, que por la adolescencia... Y a, por supuesto, que por la adolescencia... La adolescencia. La adolescencia. Yo también... Un programa especializado. Sí. Pero no... Es solo un cliché que una mujer hace una adolescencia L'accuchement. L'accuchement. Elle ne puede pas faire de sport. C'est juste un cliché. Todas las mujeres, tú puedes hacer, tú puedes hacer y tú necesitas hacer. Pero solo hay un poco de ajuste. Es muy fácil. Un pequeño ajuste. Ahora, justamente, en parlant de perte de poids para una persona, yo diría, Landa, que quiere perder algunos kilos, ¿qué consejos te dices? ¿Qué tipo de ejercicio debería hacer? No solo ejercicio. No hay ejercicio para ser más fuerte, para ser más fuerte. No hay un oído ejercicio o un oído. Hay un programa. Si tú quieres ser más fuerte, más más fuerte, o más algo que tú quieres, o más fuerte, o más algo que tú quieres. Buen coaching. ¿Cuántas sesiones recomiendas por semana? Para las sesiones, dos o tres veces por semana, es suficiente. ¿Tú organizas tus sesiones aquí a Tel Aviv? ¿Ca se pasa donde? Sí, yo hago en la plaza. Hay una sala que se ha abierto en la plaza. ¿A Gordón? Sí, justo al lado de La La Land. Yo estoy ahí todos los días. Pero también hay un estudio, un Disney Golf Frischmann. Para las personas que no quieren ir a la plaza, tengo mi estudio. Y también, lo hago en el parque Aircon, para los otros que no quieren el parque. Y todos los que quieren encontrar Carmeet, nos lanzan un llamado a todos los chicos que quieren la encontrar en la plaza de Gordón todos los días. Sí, es verdad. Es verdad. Yo no soy maravillada, ¿verdad? Sí, es verdad. Le message est passé, je crois. Carmeet, hormis le coaching sportif et nutritionnel, tú has también una otra casqueta, porque tú eres un estilo de estilo y te danos de consejos en materia vestimentaria. Para los jóvenes que tienen un día de plaza y no saben qué vestimentar, tú les dones un poco de consejos. ¿Puedes decirnos un poco de consejos? Bueno, yo soy un estilo de fashion stylist para todos los 12 años. Yo hago esto, yo hago mucho de producción de estilo del mundo. Y yo soy como personal shopper, también para los hombres y para las mujeres, para cualquier cosa. Yo hago personal shopping. Y yo pienso que todo lo que nos somos es material y espiritual y nuestro material, como nosotros somos deportivos y con buenos brazos. Y yo hago el deporte, y nuestro mental, y todo eso nos sentimos muy bien. En harmonia. Y con el buen estilo, con el buen estilo, con la garantía, con la garantía, con la garantía, con la garantía y con la garantía. Se sentir confiante a l'intérieur et a l'extérieur, refléter ce... C'est tout un cercle vicieux en fait, j'ai compris. Exactement. Et tu proposes du relooking complet. Oui, exactement. C'est ce que je fais. Avec différentes options que les gens peuvent découvrir sur ton site internet. www.gokermit.com Donc c'est du coaching complet que nous propose Karmit, que ça soit aussi bien du coaching sportif, nutritionnel, du coaching également vestimentaire pour se sentir bien à l'intérieur, à l'extérieur. D'ailleurs, tu fais aussi des conférences, des ateliers de mode de vie. Oui, je fais des conférences de mode de vie et de nutrition et de sport. Et là-bas, j'explique sur tout, sur être sain, sain. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, oui, dans ton corps, dans ton mental, physiquement et tout. Mais c'est une façon de vivre. Et ça, j'explique comment tu peux faire réellement, pratiquement. Alors j'ai beaucoup de conseils, tous les lecteurs, comme ils font. Et comment chacun peut faire ça dans ta vie, dans chaque jour. Merci beaucoup, Karmit. Quel est le message que tu as envie de faire passer à toutes ceux et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie d'avoir un corps de rêve pour cet été et qui n'arrivent pas et qui ont du mal ? Quel est le conseil que tu as envie de leur donner ? Commence maintenant. La vie, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Commence maintenant. Faire du sport. Faire bien avec même toi. La vie, c'est maintenant. Voilà, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Karmit. Et on se donne rendez-vous sur la plage Gordon de Tel Aviv pour un coaching très rude et très dynamique. Merci, Karmit. Merci à toi, Vanessa. Bonne journée. Bonne journée. Expira. Tienes sur la letra. Y trois glues. Un, deux, un. C'est la position qu'on criait. Ah oui.